¡Un aplauso a Fernan! y a Joe Ramos de Guapa Televisión y a todas las personas que todavía en el Teatro Bacau no han hecho el Ice Bucket Challenge ¿Cuántos no han hecho? Creo que me quedé algo por mentir, ahorita me contaron las manos a ver ¿Qué más? Pero Chidi, ahí está ¿Sabes qué voy a hacer? Yo voy a tener un poco de tipo bajo así ¿No lo habíamos hecho? ¿No se lo hicieron? ¿Por qué no lo comienzan? ¡Estamos ready! ¡Ah, es como vieron! ¡Tres, dos, uno! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!